Cada mañana en mi ventana Yo veo tu luz que me ilumina mi ser Y cada día tu misericordia Hoy parece que me recuerda Y cada día tu misericordia 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 El grande Dios 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 Dígalo mi hermano El grande Dios Usted puede decirlo con nosotros Es fácil El grande Dios El grande Dios El grande Dios Una vez más El grande Dios El grande Dios No hay nada como adorarte 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 ¿Cómo dice? No hay nada como adorarte 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 No hay nada como a lavarte No hay nada como a lavarte No hay nada como a lavarte No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. ¡Aleluya! Gloria para ti, Señor Jesús. Creemos que no hay nadie como tú, Señor. Y no hay nada como lo que tú haces, mi Dios. ¡Aleluya! Esta es la alabanza para la honra y gloria de Cristo Jesús. Mis hermanos, pueden pasar.